hola amigos de tu sello latino tú mira te saluda tu amigo virgilio lozano estuvimos el mes de enero del 2019 viajando a un lugar que queríamos siempre conocer todo el tiempo que era la ciudad de atlanta georgia al zoológico de atlanta mira una experiencia maravillosa recomendable a toda la familia todas las personas que miren este vídeo vayan a atlanta el zoológico de atlanta está súper súper chévere muy interesante además tú puedes conseguir entradas por city pass que te recomendamos además del zoológico tú puedes ingresar a 45 atracciones más súper 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 chévere mira el zoológico tiene muchas variedades de animales la historia de este zoológico dice que fue hace mucho tiempo en 1800 más o menos 1880 89 para ser exacto donde el zoológico lo compraron de un circo que estaba en quiebra que estaba pasando por allá y lo compró hace mucho tiempo en 1889 george grass donde básicamente comenzó todo el zoológico de atlanta y a partir de eso en 1950 1960 fueron haciendo las renovaciones adecuadas hoy por hoy pues el zoológico cuenta con una gran variedad de animales lo que más impresionó a mí la verdad fue los los chimpancés en una zona grandísima de chimpancés también en la zona de tropical donde están culebras tortugas súper súper chévere la verdad con la familia bien interesante también lo que podemos ver en este zoológico son los felinos como leones tigres también las cabras para los niños donde pueden tocar jugar con ellas bien amigables las llamas las alpacas las micuñas aves de todo tipo para conocer te doy la te doy el ok te doy el sí entonces cuando llegues a atlanta georgia tienes que visitar el zoológico de atlanta en este zoológico también te doy un dato rapidito ahí pues tienen más del área total es de 40 acres y el número de animales más o menos son de 1500 y 220 especies para llamar información por favor visita en la página web del zoológico es www.suatlanta.org o dale like a este vídeo si te gusta comparte con todos tus amigos regístrate suscríbete como tú quieras llamar y poner la campanita los pandas tres pandas maravillosos súper interesantes tienes que ir dejamos con unas imágenes tu amigo virgilio lozano de tu sello latino tour